El enemigo era el amor Como un chiquillo para perderse el perdón En su corazón, lastimado y ofendido Me negaba su cariño, ay Dios mío, qué dolor En su corazón, en su corazón Mi abrazo y mi amor, oro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ya razona por favor Yo lloré como un chiquillo para perderse el perdón En su corazón, lastimado y ofendido Me negaba su cariño, ay Dios mío, qué dolor Yo lloré como un chiquillo para perderse el perdón En su corazón, lastimado y ofendido Ya razona por favor Yo lloré como un chiquillo para perderse el perdón Yo lloré como un chiquillo para perderse el perdón